En el día de hoy se realizó la rueda de prensa convocada por la veeduría que se encargará de vigilar el proceso de pavimentación de la vía a la apartada Montelíbano. El evento que se llevó a cabo en ese municipio estaba abierto para que todos los medios de comunicación hicieran sus preguntas. Nosotros somos un grupo de ciudadanos que, preocupados por el bienestar, por la seguridad vial, por el desarrollo de nuestra región, creímos que debíamos de hacer un acompañamiento desde una veeduría a esta ejecución de la obra de la vía a la apartada Montelíbano. Por otra parte, el consorcio encargado de la pavimentación de la vía ha mostrado resultados con la culminación de la primera etapa de asfaltado. Hoy mismo se inició la segunda etapa y la obra estaría completa para el mes de noviembre. Es un acompañamiento porque date cuenta de la importancia de esta obra. Un sector pertenece al municipio de la apartada y otro sector pertenece al municipio de Monterreyano, Córdoba. En el municipio de la apartada está constituida una veeduría. En el municipio de Monterreyano, Córdoba, nos hacía falta también constituirnos como veeduría. Pero adicionalmente, todo el sur de Córdoba está pendiente esta obra y, como lo dije anteriormente, directa o indirectamente se beneficia, todo el departamento de Córdoba. Porque por donde transita, además, esta vía correcta con otros municipios como la apartada, la buena vista, con todo el departamento, con salud. Y todos estos generan de alguna forma una utilidad a través de las regalías.